Queridos compañeros, queremos agradecer en nombre de la Plataforma de Salud y Educación la enorme y comprometida participación a las acciones que se han tomado el día de hoy. Queremos decirle que estamos muy agradecidos con esa acción ciudadana que hemos ejercido el día de hoy de el legítimo derecho a la protesta organizada, disciplinada y comprometida. Queremos expresarles nuestro agradecimiento y seguirles invitando a las acciones que el compañero nos va a manifestar en este momento. Instruimos a toda la conducción de la Plataforma del Sector de Salud y Educación a mantener las acciones en todos los departamentos del país. Las acciones quedan en libertad de cada conducción departamental desarrollarlas como tomen las consideraciones del caso. Instruimos a todo el departamento de Francisco Morazán a concentrarnos a las 8 de la mañana frente a la Universidad Pedagógica para después desarrollar una movilización frente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos donde entregaremos un documento, donde estableceremos nuestra denuncia, cómo el Estado de Honduras está atentando contra el derecho a la salud y a la educación. Esta posición nuestra es innegociable. Nosotros estamos exigiendo el retiro total de esos proyectos de decreto y los PCM que autorizan a comisiones para desarrollar el programa neoliberal y privatizador en el sector educación y el sector salud. ¡El Pueblo Unido jamás será vencido!